¿Cuál es tu opinión sobre las diferencias de regiones aquí en Baja California y también de la fruta fuera de Baja California? ¿Hay muchas diferencias? Mira, yo tengo que dentro de lo que es la zona de Ensenada, que es el municipio más grande del mundo, así que son distancias muy grandes. Pero yo considero que la calidad de la uva es muy grande en todos los lugares y hay diferencias, pero yo te decía que hay diferencias muy marcadas en cuanto a los taninos que no son los de mejor calidad y los más evolutivos. Entonces, esos son los que marcan muchas veces las diferencias de las zonas. Pero cuando trabajas esas zonas de una manera más sutil, llegan a ser muy similares la calidad de los vinos. Y si nos comparamos con otras regiones del país, yo creo que otras regiones también están produciendo cosas muy interesantes. Que realmente, bueno, se sorprendería a la gente de ver los vinos que se están elaborando en los diferentes lugares de la república. Bien. Y tú estás elaborando variedades desde el Nebbiolo hasta el Pinot Noir ahora. Sí. ¿Qué piensas? ¿Que hay variedades más adecuadas aquí o hay una variedad que no funcionaría aquí? Fíjate que en el campo, desde el punto de vista agrícola, se han probado, Camilo Magoni, que es el que tiene más tiempo aquí, ha probado 209 variedades. Y las tiene todavía aquí. Y todas se dan bien. Lo que pasa es que unas dan mayor y menor y un poquito menor aroma, etc. Y entonces también eso empieza a complicar mucho la enología. Porque aquí toda la gente, como no hay una reglamentación, puede mezclar lo que quiera con lo que quiera. Entonces eso te hace zonas que no puedes todavía, como te dijera, distinguir qué es lo mejor para la zona. Porque como todo el mundo puede hacer lo que quiere, pues es interesante también. ¿Entonces eso piensa que va a venir con el tiempo? Sí, mira, nosotros estamos tratando de hacer alguna denominación geográfica primero y luego posteriormente buscaremos qué sería lo mejor, ¿no? Digo, para no limitarnos porque ese problema lo tiene en Europa y nosotros no. Entonces tampoco habría que limitarse completamente porque... Pero sí creo que tendríamos que tener algunas variedades que fueran representativas de las zonas para poder trabajar un poquito más. O sea, lo que dé mejor sería lo que tendríamos que afocarnos a hacer, ¿no? It...